Recuerden utilizar el mejor código de creador, X de Slayer 360X. Que onda amigos de YouTube, soy Slayer 360 y sean bienvenidos a la guía completa de desafíos misiones de la semana de Skywalker. Muchachos, en este momento dejen un like, suscríbanse porque están en la mejor guía de desafíos. Vamos a realizarlos extremadamente fácil y rápido y sin más comenzamos. Desafío número 1. Registra cofres de Star Wars, un total de 10. Entonces, muchachos, la manera sencilla de hacer este desafío es obviamente yendo a las ubicaciones exactas en donde respondían estos cofres de Star Wars. Recomiendo hacer la siguiente ruta. Primero que nada, entrar en la lista de juegos escuadrones sin completar y vámonos directamente de norte a sur. En la lista de juegos escuadrones la verdad es que la gente de alguna manera no está tan interesada en realizar estos desafíos. Así que está muchísimo más sencillo y es muy probable que cada que vayamos a estas zonas estemos encontrando lo que son los cofres. Entonces, es obviamente muy probable que necesitemos distintas partidas para completarlo porque necesitamos un total de 10 cofres. Así que sí o sí vamos a necesitar distintas partidas, pero entran a la lista de juegos escuadrones para hacerlo extremadamente fácil y rápido. Como vemos, aquí estas zonas están obviamente muchísimo más libres. Y finalmente en la zona en donde aparece Darth Vader. De hecho, aparecen dos de estos cofres. Así que simplemente les recomiendo caer desde el autobús. Estén al pendiente de estas zonas y probablemente necesitamos un par de partidas para completarlo, pero es un desafío extremadamente sencillo. Desafío número 2. Bloquea disparos con una espada láser. Muchachos, la espada láser la encontramos en los cofres que ya abrimos de Star Wars o también está simplemente aventada por el mapa. Lo único que tenemos que hacer es con el botón con el que nosotros normalmente apuntamos, es el botón con el que ponemos la defensa con la espada. Así que simplemente cuando veamos algún enemigo tenemos que empezar a bloquear sus disparos. Recordemos que la espada no bloquea los disparos, digamos, infinitamente. Sino hay un punto en donde se llega a cansar nuestro personaje y nos rompen esa defensa. Sin embargo, la verdad es que está muy sencillo. Lo podemos hacer en una sola partida o lo podemos hacer en distintas partidas. Aquí, por ejemplo, yo tuve la suerte de que me encontré a un NPC y con el NPC, pues la verdad, se hace extremadamente sencillo. Sin embargo, es muy, muy fácil. El hecho es simplemente tener lo que es una espada, un sable de luz Jedi y de esta manera estamos bloqueando lo que serían un total de 15 disparos. Y listo, nos cuenta este desafío. Desafío número 3. Completa un contrato de un Stormtrooper. Muchachos, aquí recomiendo la lista de juegos solitario y caer directamente en alguna de las zonas de los Stormtroopers que aquí se las estoy dejando. Yo en lo particular me agrada justamente la zona del norte. Y lo que vamos a hacer es luego, luego cayendo el autobús vamos a agarrar lo que sería el contrato de Stormtrooper. Tenemos que aceptarlo y luego recomiendo comprarle directamente al Stormtrooper lo que es el fusil. Porque de esta manera si ya estamos armados y normalmente como están cayendo muchos enemigos, te va a asignar lo que es el enemigo que está ahí al lado de ti. Una vez que lo reventamos, simplemente ya nos da el contrato y listo. Nos cuenta el desafío muy sencillo, pero no se compliquen. Caigan directamente con los Stormtroopers. Activen ese contrato y de una vez compren el fusil para que tengan el arma lista. Desafío número 4. Ayuda a derrotar a Darth Vader. Ahora muchachos, Darth Vader únicamente, obviamente aparece en una locación en específico aquí en el mapa. Que de hecho es esta que les estoy mostrando. Así es, Darth Vader sí o sí aparece en esta zona. Pero mi recomendación es antes de ir directamente con Darth Vader. Vamos a caer en alguna zona aledaña. Sobre todo, por ejemplo, aquí en lo que son estas zonas de Star Wars. Para agarrar lo que sería buena vida y también buenas armas. Porque si nosotros nos dejamos ir luego, luego es probable que nos reviente. También altamente recomendada la lista de juego escuadrones muchachos. Porque aquí, pues la cantidad de gente que está intentando cazar a Darth Vader es mínima. Sin embargo, también recomiendo, por ejemplo, esta estrategia de traer lo que es un vehículo. Porque a veces como ya lo están intentando reventar. Nosotros lo que podemos hacer es aprovechar el vehículo. Y la verdad es que Darth Vader contra un vehículo es muy, muy, muy débil. Y lo podemos simplemente estar aventando con lo que es el vehículo. Y tarde o temprano lo vamos a reventar. Este digamos que es un método seguro. En realidad, de hecho, Darth Vader no es tan poderoso. Sobre todo si no nos acercamos tanto a él. Así que tarde o temprano lo vamos aquí a terminar reventando. Lo podemos reventar con lo que sería el sable láser. O también con el fusil de Star Wars. Con cualquier arma en realidad nos va a funcionar. Pero no se dejen ir luego, luego muchachos. Esa es mi recomendación. Si no, primero tengan un poquito de vida y todo. Para ir de alguna manera a la segura y poder reventarlo. Desafío número 5. Es un desafío por fases. En donde inflige daño a oponentes con armas de Star Wars. La primera fase es de 1000. Luego 2000. Luego 5000. 10.000. Y finalmente 20.000. Obviamente nos va a tomar muchas partidas. Y aquí, por ejemplo, si podemos caer en la zona. En donde aparece Darth Vader. Ya que Darth Vader nos va a contar para este desafío. Así que una buena opción es caer directamente en la lista de juego Escuadrones. Y sobre todo con lo que es el fusil. Nos va a funcionar bastante para bajarle una buena cantidad de vida. El chiste es estar en una distancia más o menos media. Para que no nos esté bajando vida tan fácil. También obviamente lo podemos reventar con lo que sería el sable de luz. Así que tanto el fusil como el sable de luz. Nos va a estar contando para este desafío. Y simplemente es estar jugando Fortnite. Pero de alguna manera, de hecho, si es bastante tiempo. Lo que vamos a necesitar para completar sobre todo estas cinco fases. Ahora, obviamente, también lo podemos realizar con enemigos convencionales. Incluso también en referencia de equipos. Es una buena lista de juegos. Y nosotros queremos realizarlo con enemigos convencionales. Ya que por ahí también están estas armas de Star Wars. Y finalmente, ojito, muchos no lo saben. Pero en realidad también este desafío de infligir daño oponentes con armas de Star Wars. Lo podemos realizar con los Stomp Troopers. Así es, muchachos. Les recomiendo que también si ven algún Stomp Trooper. Sobre todo que van aquí en pareja. Los pueden reventar y también les va a contar para este desafío. Así que Darth Vader nos funciona. Los Stomp Troopers nos funcionan. Y directamente, obviamente, los enemigos convencionales también nos funcionan. El chiste es estar utilizando las armas de Star Wars. Y tarde o temprano vamos a completar todas estas cinco fases. Muy fácil y rápido. Así que quiero que en este momento se suscriban al canal si aún no están suscritos. Síganme en las redes sociales. Me encuentran como Disley y Red Senta en todos lados. Facebook, Twitter e Instagram. Esta fue la guía de desafíos. Misiones de la semana de Skywalk. Recuerden que en el canal se sube la guía de desafíos. Prácticamente todos los desafíos de Fortnite de la mejor manera explicada. Y antes que nadie. Así que dejen like, suscríbanse y nos vemos. Hasta la próxima. Y gracias.